Para las aves, el cuidado y mantenimiento en óptimas condiciones de su plumaje es una de las tareas más relevantes que deben llevar a cabo frecuentemente durante el día. En este video podemos observar a una pollona pintada, registrada en la Reserva Ecológica Costanera Sur de la Ciudad de Buenos Aires, que aprovecha una rama flotante que encuentra mientras está alimentándose, para proceder a lavar, desparasitar y esponjar su plumaje, de forma tal que cumpla a la perfección sus funciones de aislación térmica y ayuda en la flotación. Gracias. 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 Gracias.